Y más de nueve momentos en los que Ban Chang de Stray Kids demostró que es el caballero perfecto. 1. Este momento viral en el aeropuerto. Ban Chang recientemente se hizo viral en el aeropuerto. Después de un momento de congestión causado por los fans, él guió a los miembros del personal para que fuera primero para permitirle salir de la situación más rápido. 2. Ayudar a sus integrantes. Él siempre está ahí para echar la mano a quienes lo necesitan. 3. Decirles a los fans que pueden sentarse. El caballero Ban Chang trató de decirles a los fans que podían sentarse en lugar de estar de pie durante todo el espectáculo, aunque los fans se negaron a hacerlo. 4. Ayudar a los miembros del personal. Ban Chang se adelantó corriendo para abrirle la puerta a este miembro del personal que llevaba algo pesado y ayudarla a llevarlo adentro. 5. Estos momentos de videollamadas. Ban Chang siempre es tan dulce con los fans. 6. Enciende los ventiladores al aire de Stay durante un concierto. Ban Chang se volvió viral por sus acciones durante la parada de la gira mundial Maniac de Stray Kids en Jakarta. Cuando un fan se desmayó, Ban Chang inmediatamente entró en acción y giró a los fanáticos colocados en el escenario hacia la multitud para ayudar a que el aire circulara. 7. Llevar a los fanáticos a las entre comillas citas. Una cosa que Ban Chang suele hacer es las entre comillas citas de cine con Stay Over There. Mensaje de You Boo Boo y siempre es el perfecto caballero en las citas. Ban Chang incluso llevó a sus fans a una entre comillas cita en el día de San Valentín y preparó chocolates y una rosa. 7. Y Jimin le dio un apodo a Jungkook. Después de transmitir durante horas, regresó solo unos días después para presentar un mukbang de pollo, ver Netflix y pasar el rato con ARMY nuevamente. 8. Cuando Jimin entró repentinamente en el chat, Jungkook no dudó en invitarlo a comer pollo. 9. Jimin reveló que estaba ocupado en el trabajo, pero aún tuvo tiempo para dejar algunos mensajes cariñosos para Jungkook. 9. Incluso llamó a los guantes de Jungkook entre comillas lindos y deseó poder quitarse el pelo largo de la cara para él. 10. Sin embargo, uno de los mensajes más divertidos de todos fue uno en el que completamente estaba mal traducido por parte de Weavers. 11. Si bien el mensaje final de Jimin en realidad decía, mi bebé, come mucho Hyun, se va de nuevo, la traducción automática fue una historia completamente diferente. 11. Mi camarón, mi mura, jamón y gandhi. 12. El error de traducción se difundió en Twitter dejando a los fans jadeando. 13. E incluso convirtió la frase en un apodo entrañable pero hilarante. 13. El error hizo que los internautas dijeran lo siguiente. 14. Los fanáticos internacionales de LOL están sufriendo. 15. Joder, mi mura, lmau, jamón y gandhi, lol, no. 15. La traducción es una locura. 16. Gandhi, elmfau, maizrim, maimura, ham and gandhi. 17. Camarón es lindo, jaja. 17. Parece que este nuevo apodo llegó para quedarse. 18. ¿Pero tú qué opinas? 18. ¿Qué opinas? 19. Junkuk tiene una visita de Jimin en su mukbang. 19. Junkuk estuvo con su perro Bam y también pidió apoyo con entusiasmo para los ARMY mientras estaba bebiendo cerveza y creaba un ambiente con su lámpara ambiental. 19. Pronto fue recibido por un invitado especial. 19. No mucho después de la transmisión, Jimin ingresó al chat. 20. Hola, soy Bam. 20. Jimin bromeó diciendo que Jungkook no debería transmitir en vivo mientras está borracho, 21. Pero según su transmisión en vivo anterior, el barco ya zarpó. 21. Cuando Jungkook se dio cuenta de que Jimin había entrado al chat, su rostro se iluminó e incluso lo invitó a compartir su pollo. 22. ¿Quién es? ¿Es Jimin Hyun? 23. Tan pronto como entró, tuvo que irse al trabajo y le deseó a Jungkook una feliz transmisión en vivo con ARMY. 23. Cuando Jungkook recibió su pedido de pollo, comenzó a disfrutar su comida y Jimin regresó solo para decirle lo lindo que se ve con sus guantes. 24. Jungkook comía con el pelo suelto y Jimin dijo lo que todos estábamos pensando. 25. Mau, quiero estar cuidando tu cabello hacia atrás. Su cabello se ve lindo, pero no es el más funcional mientras está comiendo. No podemos tener suficiente de la amistad de estos dos. 26. Y Jungkook evitó mostrar su tatuaje que tiene en honor a su novia. 27. Jungkook hizo una transmisión en Weverse, donde admitió que no tenía permiso de su agencia para conectarse, pero que su necesidad de saber de sus fans lo llevó a hacer el directo. 28. El artista efectuó la transmisión el pasado 2 de febrero, donde estuvo conversando con ARMY y mostrando varios de sus trajes. Sin embargo, evitó en lo posible mostrar su tatuaje que tiene, al parecer en honor a una de sus exnovias. 29. Mientras sus fans veían su cabello y su mascota Bang, no pudieron evitar preguntar por los tatuajes de su cuerpo. 29. Cuando estaba explicando los tatuajes de su mano, se refirió a uno de ellos. Decía, tenía un ojo aquí, pero hay mucha gente que no le gustó el ojo. Y dijo que se parecía a los Illuminati. Sin embargo, sus seguidores aseguraron que no quiso mostrar el tatuaje porque es el ojo de alguna persona especial para el integrante. 30. De inmediato, los internautas comentaron respecto a esto. Debe haber pensado esa excusa durante años, pero nadie dijo Illuminati. Escuché a algunos decir que era el ojo de una novia. ¿Está mintiendo? Es la mirada de su expareja. 31. Entre otros comentarios, donde le agradecían a Jungkook por explicar sobre los tatuajes. ¿Pero tú qué opinas si será el ojo de su novia? 32. Y el miembro icónico de BTS que asistirá a los Grammy. Se dice que Namjoon podría estar asistiendo a la entrega de los premios en Estados Unidos. El rumor se refuerza cuando el 23 de enero, la cuenta oficial de los Grammy comenzó a seguir las cuentas oficiales de Nam y JK. 32. Sobre la asistencia de BTS aún es una incógnita, pues como todos ya saben, el integrante mayor Jin está haciendo su servicio. A pesar de tener nominaciones, ya está confirmado que los chicos no asistirán como grupo como tal al evento. 32. Pero aún hay esperanzas para los fans de que los grupos más importantes del K-pop, ya que es un reconocido medio oficial de Corea del Sur, publicó un post donde nombraban al líder de BTS como asistente del evento, con fecha para este 5 de febrero, es decir, mañana, por lo menos cuando estoy grabando este video. Posiblemente no asistan porque no vimos ninguna transmisión de ellos saliendo del aeropuerto de Corea y ya falta solo un día. ¿Pero tú qué opinas? Gracias. 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 Gracias.